¿Cómo se está discutiendo y analizando, quizás con demasiada información una vez más, que hace que las cosas no queden claras, del tema de saber si el euro va a continuar, va a desaparecer, o se va a quedar a medio camino, algunos países con él, otros sin él. Bien, tenemos que tener en cuenta que la globalización, y particularmente en Europa, pero también en relación con Estados Unidos y con Asia, cruzan muchos hilos. Y entonces esto quiere decir que aunque haya países dentro del euro que tengan dificultades y que a lo mejor pudiesen vivir, o por lo menos quizás resolver las cosas mejor estando fuera del euro, las imbricaciones y las deudas que existen liberadas en euros, de Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda, con los demás países europeos, harían que una salida del euro de estos países de llamados débiles, dentro de otros países que son más fuertes económicamente hablando, los países fuertes tendrían consecuencias, muchas consecuencias. Por ejemplo, ¿qué paridad se le daría al dragma o a la lira con respecto a los que conservarían el euro? Sería nada que ver con el tipo de cambio que se cogió cuando entraron esos países. Y entonces, las deudas que estos países tienen pasarían a estar liberadas en la moneda local y las entidades financieras alemanas, francesas, holandesas, tendrían unas pérdidas terribles, pero también las de Estados Unidos. Entonces, lo que se está viendo, y eso tiene sus dificultades, es cómo apuntalar una vez más el euro, porque no se sabe, de verdad, que creo muy bien, he dado algunas consecuencias, pero puede haber muchas otras, cómo apuntalarlo. Y esto se parece como dos gotas de agua a lo que se está intentando con el modelo económico, que ha demostrado ampliamente que no se sabe muy bien cómo encontrar la solución y lo que se intenta es apuntalarlo. Pues con la moneda, con el euro, está ocurriendo lo mismo. Y a partir de aquí, también hay dos confusiones. Cuando se habla de la Europa a dos velocidades, generalmente esta expresión está hecha para la Europa del euro y la Europa de los países que no están en el euro. Pero también se habla, es verdad, de la Europa a dos velocidades dentro del euro. Yo la Europa a dos velocidades dentro del euro la traduzco por el hecho de los países que van o no a poder aceptar las condiciones impuestas por Alemania y que yo creo que la mayoría de esas condiciones terminarán siendo aceptadas por Francia. Francia, porque estas condiciones, una de ellas va a ser la pérdida de soberanía de una forma clara. Ya lo estamos viendo en algunos puntos. Y esta pérdida de soberanía es evidente que Francia tiene muchas dificultades para aceptarla. Y por eso hasta ahora ha habido acuerdos, pero también muchos desacuerdos sobre el fondo, quizá acuerdos sobre ciertas formas. Pero claro, hemos visto últimamente de algo que aquí se ha hablado en muchísimas de las personas que intervienen en el trabajo que hacéis en ATAC y en Vimeo, que es que los fuertes no pensaban que ellos podían, las economías fuertes europeas, ser atacadas por los mercados famosos. Y hemos visto ya que el aliento de los mercados está detrás de Francia y también de Holanda. Y de alguna forma, indirectamente hemos tenido una prueba fehaciente de que algo ha pasado también con Alemania, puesto que la última emisión que se hizo de bonos alemanes a 10 años, que además es la referencia que permite calcular la famosa prima de riesgo de los otros países, no vendieron toda la emisión, vendieron solamente el 66%. Es decir, un tercio de la emisión de bonos alemanes a 10 años, que era algo vendible y vendido con una facilidad enorme, no se consiguió. Entonces, esto quiere decir que tanto que Francia, de una forma extremadamente clara, a la que ya se le ha amenazado con perder su famosa triple A de su deuda, y Alemania, que está viendo que hay signos también de esto, pues es evidente que intentan poner encima de la mesa una solución, primero que les salve a ellos, porque aquí cada cual va por su sitio, de solidaridad, nada, y otra, digamos, que permita mantener el euro como moneda de referencia. Es este conjunto de parámetros que intervienen. Hay otros aspectos que yo creo que son importantes de resaltar y que demuestran que el modelo económico vigente está roto, que son precisamente las diferentes estructuras que intervienen. Recordemos que hará aproximadamente 10 días, con respecto al día de hoy, hubo una delegación europea que se reunió con el presidente Obama. Esa delegación europea estaba el señor Barroso, estaba el señor Van Rompuy, y estaba la señora que ha reemplazado a nuestro español, nada me acuerdo de su nombre, pero bueno, da igual. Como representación de esta Europa, que iba a negociar o a ver con Estados Unidos cómo el problema se podía resolver. Y resulta que esas tres personas no tienen absolutamente ningún poder, pero prácticamente ninguno en Europa. Hoy en día es el eje Merkel-Sarkozy, que ya empezamos todos a llamar Merkosi. Y entonces, ¿qué significado tiene eso? Como otra de las muchas medidas, recordemos el tema que era algo en la última reunión, no sé cuántas veces ya se han visto los ministros de Economía europeos, la señora Merkel, el señor Sarkozy, cada vez nos anuncian un tema. Recordemos el tema del famoso billón, billón europeo, de 12 ceros, que se iba a constituir un fondo para decir no preocuparos que si a Italia le pasa algo o a España le pasa algo, porque esa es la cantidad a la que se necesitaría, ya está ahí. Y resulta que lo que descubrimos después es que ese billón no existe, no existe. Lo que sí se prevé es que si lo necesitamos, se lo pidamos a los chinos, se lo pidamos a los brasileños, a los rusos, a las economías que hoy en día parece ser que tienen reservas importantes. Luego, todo esto es una demostración, desde mi punto de vista clara, de incongruencias que demuestran que no saben muy bien qué hacer. Y entonces tengo que repetir que para mí, lo que estamos asistiendo ahora, y normalmente yo creo, y lo está diciendo por toda la prensa, más o menos estamos hoy a 2 de diciembre, 10 días, de aquí a 10 días, vamos a saber si nos van a cocer o nos van a freír. Vamos a tener la opción entre estas dos cosas, puesto que el modelo es lo que es y no hay otras salidas posibles dentro del modelo. Sí, claro, pero también porque los chinos, es una demostración más de que nadie se da el tiempo de la reflexión. Los chinos tienen una cantidad ingente en dólares de deuda de Estados Unidos. Pero se han dado cuenta de que la globalización hace que las entidades financieras de Estados Unidos tengan también una cantidad ingente de deuda en euros. Entonces, efectivamente, estaban adquiriendo, no del hecho ya de decir tengo un riesgo con Estados Unidos, compro y añado, pero es que además es riesgo sobre riesgo dentro de riesgo. Es que es algo verdaderamente increíble. Entonces han dicho cuidado. Con respecto a eso, efectivamente también está la... vamos a decir esa guerra, que es una guerra económica entre lo que es la supremacía en este mundo de un país que domine al resto entre Estados Unidos y China. No nos olvidemos, ya se ha terminado lo de Japón y todo eso. Además, se está hablando, ya se está hablando hace tiempo, está el G7, está el G20, pero está el G2. Y es ahí donde efectivamente hoy en día se está jugando también el tema. Tenemos que tenerlo en cuenta. Quiero recordar que los chinos no están en el sistema monetario internacional y que hacen fluctuar su moneda como ellas la entienden. Y que normalmente se les había hecho y se les ha dado algunos avisos para que entren dentro del sistema porque también están en la Organización Mundial del Comercio. Entonces había que equilibrar. Y se sabe que el señor Obama, en un momento dado, y los equipos del señor Obama y del gobierno chino se reunieron para resolver ese tema. y Estados Unidos iba a imponer que China entrase en el sistema monetario internacional. Y por lo que se ve, yo no estaba ahí, pero tengo alguna que otra información, el presidente chino le dijo al señor Obama, sí, estamos de acuerdo que nos podéis sacar de la OMC. Pero, ¿qué te parecería si yo pongo en el mercado nada más que la mitad de la deuda que yo tengo de Estados Unidos? ¿Qué pasaría con el dólar? Y a partir de ahí parece ser que empezaron a tomarse unos test suplementarios y se llegó al final a no hacer nada. Es decir, que hay también en ese aspecto una interdependencia y también un dominio, yo diría, por parte del gobierno chino sobre esto. Luego, también al gobierno chino, quiero añadir, aunque parezca contradictorio, pero no lo es, también le interesa de alguna forma tener deuda en euros para poder en algún momento decir que en función de las transacciones y tal, también le interesa tanto a Estados Unidos pero sobre todo a China que los países europeos pues dejen, bueno, le interesa que no dejen de comprar y eso lo están sintiendo también en sus negocios. Luego, una vez más vemos que es este conjunto de parámetros que no solamente los que nos quieren enseñar que son superficiales, que están ahí, que forman parte del hecho de que no se sabe muy bien qué hacer para que este modelo funcione porque al final hasta los países poderosos que tienen su economía, vamos a decir, saneada y excedentes se dan cuenta que pueden caer detrás de los demás con el efecto dominó terrible que este sistema, este modelo económico que tenemos tiene en sus tripas. Gracias por ver el video.